Ah, pero bueno, tú tienes que todos los días oír hablar a un supuesto ministro sobre algo, tú me entiendes, este balazo diciéndote que tú tienes que agradecerle a la revolución y que Fidel fue quien te hizo ser humano, tú me entiendes, porque antes de Fidel nosotros éramos, tú sabes, éramos Monilia, Fidel yo convirtió de Monilia que seré jugado, tú me entiendes, para eso sí, te entiendes bien entretenido, para decirte que hay que producir y abaratar costes, que ellos no abaratan costes para su consumo y su vida, todo eso que dicen que son dirigentes y presidentes y toda esa gente, ellos no abaratan costes para nada, ellos se mandan a Tuto Tren, tú me entiendes, ellos no van a sembrar los campos, ellos hablan de sembrar, pero tampoco dan la disponibilidad de sembrar y te dejan a ti sembrar y cuando siembra y recoge para vender, para abaratar los costes y darle de comer al pueblo, te la decomisan y te multan, y te decomisan la producción, la caja, la producción, la cosecha, el combustible, el camión y el dinero y hasta la finca y te dejan sin nada. Ahí dicen que están atajando a las empresas VIP que no tengan que ver con los apellidos de gran familia, tú eres que andaba confiado con esa gente, tú eres que quieres seguir confiado, tú eres que quieres seguir creyendo, ah, regio acá, crimen, ah, el cubano lo sabe que es crimen y el mundo entero lo sabe que es crimen, pero ahora va a esperar que Canel vaya a Nueva York para que la están formando líos, la gente que no quiere que vaya, pero dicen que va ahí, y como es un jefe de estado, le van a dar la audiencia, forme lo que se forme, digo, si no es que se le han dado ya, tú ves de aire, y allí él va a hacer su planteamiento dentro de la ONU, cuando ya todo el mundo sabe que en Cuba se violan los derechos y nada de lo que dicen es verdad, nada de lo que Canel va a plantear allí, que va a hablar siempre lo mismo, nada de cierto, pero le van a dar su espacio y lo van a escuchar, pero no van el mundo ni la ONU, no van a poder lo que está pasando con los ciudadanos cubanos y lo que se está haciendo, ni el régimen quiere hablar en profundidad de eso, porque no le conviene, si los cubanos están en la prueba, está ahí, pero ellos lo niegan, rotundamente, y entre comillas, están pareciendo acusados, personas que le pueden dar como acusada ahora y mañana pueden desaparecer de la luz pública con otro nombre, otro apellido, en otro lugar, otro país, los mandan para Rusia y se olvidó el problema, y para ti están sancionados las 17 personas, que eran los que estaban conspirando y reclutando, tú crees que 17 cubanos van a reclutar la cantidad que hay allí y van a salir metido en militar por los aeropuertos que salieron los videos, y el régimen y la seguridad del estado no lo va a saber, vamos a estar aquí, el ejército ruso que ha aliado de Cuba, Putin, no le va a informar que hay, porque ¿qué pasa? vamos a estar aquí, que tiene un batallón de cubanos allí, vamos a estar aquí, aquí fue el ministro de la Fuerza Armada allá, vamos a estar aquí. Coño, señores, vamos a despertar, está bueno ya estar dormido, están languidos de incierto con la verdad y dejarse engañar, coño, te tienen languidos de incierto a la verte, todo el día es un cuento diferente para mantenerte dormido y engañado. ¿Tú vas a creer eso? Y Cancillería no se ha, no, no, no se, eh, ¿qué pasó? Y Cancillería no ha tirado. Ni Ruroparrilla ni ninguno contra, contra, contra Putin, directamente se ha rondido y se ha dicho por CDN y por donde quiera, que, 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 y se le ha formado el lío entre Canell y los rusos y por, por tener ciudadanos cubanos allí, vamos a ponernos a pensar ahí. Mientras no rompan relaciones por usar los cubanos como mercenarios en ese ejército, sepan que están apretados y todo es, va a tener un comentario entretenido y hacer, como siempre ellos, negarles que no están implicados, pero están, y siguen llegando y siguen cubanos pidiendo ir para allí, para esa guerra, pero bueno, ustedes le están advirtiendo que no lleguen allí, que lo van a freír, ¿oyeron? Y lo bonito es el caso, no lo van a mandar para Cuba. Pueden que, no aparezcan más, el mismo ejército ruso, mismo ruso, miki. Lo pasan ustedes por el cepillo también, porque ya que régimen, que antes lo llamaban ustedes para, ya tú sabes, revolucionarios internacionalistas, ahora lo tratan de mercenarios y ya se desentiende de ustedes, y Rusia también se desentiende de ustedes de Putin. Ay, mi hijo, aparte que ustedes lo cogieron para carne de cañón, tú me entiendes, carne para plomo, por dos mil ruso, por dos mil dólares, ¿eh? Ya ustedes saben que lo van a exterminar también y no conflir. ¿Tú me entiendes? Ese mismo plomo que ustedes le dieron para tirárselo a la gente de Ucrania, se lo van a conflicar ustedes en la frente, cuando ya no les sirvan más. Tú no vales nada, amigo. Dos mil dólares tu vida es una causa que no es la tuya. Yo no acepto dinero de nadie para meterme en una causa que no es mía. Ni en la causa de nosotros yo acepto dinero. Porque para irme a pelear a favor de Rusia, pelear a favor de la libertad y la mejoría y desarrollo nosotros los cubanos. Ahí ya no tú tienes que estar. No saliendo por las redes sociales, no, haciéndote ser baja, haciéndote el loco, haciéndote, y que tú tienes que ir. Pero amenazando a otro cubano. De a pie no es más, ¿eh? No, porque es más fácil amenazar a un paisano de a pie que es que tirar directamente a donde hay que tirar. No, allí no, está loco. Es mejor que ustedes, que eso es la parte débil. Tranquilo. Que ustedes cayeron y no lo están cocinando a fuego lento. Ustedes ya están ya servidos para que se lo coman los gusanos y ustedes no lo saben. Ya ustedes están en el menú. ¿Tú sabes cuál es la dirección? La nacionalidad de ustedes. El barrio los ha costado. Esa es la nacionalidad de ustedes, el campo de Finda. Ustedes son residentes permanentes del campo de Finda. ¿Tú me entiendes? Ya no saben cómo es eso. Número. Una bala perdida. Y media lo sacó de circulación. Esa es la habitación. ¿Tú me entiendes? Ese pasaporte que te dieron tu ciudadanía. Se acabó de circulación por mercenario. Una bala perdida lo sacó. Puede ser fuego ucraniano, pero también, entre comillas, te puede meter el fuego amigo, también te puede desbaratar de lo que te están pagando los dos mil dólares. Ponte a pensar. Tú eres un mercenario. Cuando no le sirvas más a los que te contrataron, te van a arrepiar. Mira lo que le pasó al de Walden. ¿Tú me entiendes? No sé tú, pero yo tú, yo tú me pusieras a pensar ya que las cosas como van, yo tú me pusieras a analizar. Tú me entiendes, papá, pero bueno. Que yo te bendiga, mijo. A ver entonces quién es que te acutare. Oíste, mijo. Chao, chao, paisanos. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.